Que no, que no, que no, que nunca más querido Niño por tu querer, todo y todo el perdido Que no, que no, que no, que nunca más querido Niño por tu querer, todo y todo el perdido Hay cosas en este mundo que yo no puedo entender El misterio de la vida, nacer, morir, ¿para qué? Pero una de tantas cosas la que más me vuelve loco Es que yo te quiera tanto y tú me quieras tan poco En la fuente del cariño solo mojaste los labios Por eso tu amor no es puro, ya dura tan pocos años Si el amor por amor se paga me debes tanto cariño Que ni pagando toda la vida salga la deuda contigo Que no, que no, que no, que nunca más querido Niño por tu querer, todo y todo el perdido Que no, que no, que no, que nunca más querido Niño por tu querer, todo y todo el perdido En la calle del olvido encontraré Un amor nuevo Que con ternura y cariño me haga ver Porque estoy ciego En la fuente del cariño somos hasta en los labios Por eso tu amor no oscuro y ha durado tan pocos años